No sé qué pasó, pero me pegó mal Creí que iba a parar y voltear a tambalear Tal vez fue sin saber, pero no me tiene herido Las cuentas a pagar se arreglan Solo conmigo y tengo Si mi amor no puede más que todo No vale nada mentiras al demás Para pensar que todo mata Pero hay algo que intermitentemente llega Desesperadamente Y acudo con un puñal sin clavar Lentamente y tengo Ven a mi corazón Si no doy Ven a mi corazón Si no vengo Ven a mi corazón Yo estoy con vos No sé qué pasó, pero no me pegó mal Creí que iba a parar y voltear a tambalear Tal vez fue sin saber, pero no me tiene herido Las cuentas a pagar se arreglan Solo conmigo y tengo Cada vez cuesta más sentir que estoy entero Muero por algún amor que sea Como el primero, pero tal vez no hay nada que hacer Las cuentas han sido echadas Lo dejaste ese botón Y no quedo nada y tengo Ven a mi corazón Tengo Ven a mi corazón Tengo Ven a mi corazón Si no vengo Ven a mi corazón Si no vengo Ven a mi corazón Tengo Ven a mi corazón Tengo Ven a mi corazón Yo estoy con vos Ven a mi corazón Si no vengo Ven a mi corazón Tengo Ven a mi corazón Tengo Ven a mi corazón Tengo Si no vengo Ven a mi corazón Si no vengo Si no vengo There it goes There it goes There it goes For me now If I know Ven en mi corazón Ven en mi corazón Si estoy con vos Ven en mi corazón Si no te tengo